Entonces, el drawdown es una buena manera de medir, vamos a llamar, las tripas que son necesarias para aplicar una metodología. Pues un drawdown es eso, es una racha de pérdidas, ¿de acuerdo? Es, digamos, cuando el drawdown es aplicable a mercados, a tu cartera o incluso acciones, ¿de acuerdo? A cualquier activo. Entonces, digamos que cuando se da un máximo y después se produce una caída, pues digamos, eso es un drawdown, ¿vale? Y luego, hasta que vuelve a recuperar ese máximo, pues digamos que la empresa sigue en drawdown, pero ya, pues bueno, ya volviendo. Entonces, el drawdown se puede, digamos, medir con dos variables, en términos porcentuales, que lo que te mide es la profundidad de la caída, y en términos de tiempo, en términos temporales, para medir, digamos, el tiempo que ha pasado desde que la empresa, el mercado o tu cartera ha hecho ese máximo, ha caído y ha vuelto a recuperarlo, ¿de acuerdo? Es decir, podemos tener un drawdown del 27% y de 6 meses. Pues 27% ya sabes que es lo máximo que ha caído, digamos, el mínimo que has tenido, y 6 meses, pues es lo que has tardado en recuperarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el drawdown es una buena manera de medir, vamos a llamar, las tripas que son necesarias para aplicar una metodología, ¿de acuerdo? Porque tú, uno de los parámetros que se mide cuando se estudia una metodología o una estrategia de inversión o similar, es el máximo drawdown, ¿de acuerdo? Y tanto en términos temporales como en términos porcentuales. Entonces, tú puedes encontrarte con un sistema que te dé una rentabilidad del 20% anual, pero un drawdown del 95%. Pues claro, eso no hay cuerpo que lo aguante. Es decir, tú tener 100, quedarte con 5, pero si en el largo plazo 20% anual, eso no hay Dios que lo aguante, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que, pues eso, se trata de buscar un drawdown con el que tú te sientas cómodo. Yo siempre recomiendo que si tú estimas en tu cabeza que eres capaz de soportar un drawdown, por ejemplo, del 30%, pues lo dividas por 2, porque eso va a ser, digamos, mucho más realista. Seguramente te siga quitando el sueño, es muy probable, pero digamos que ese dato del 15% sea más realista que ese 30% que tú crees. No obstante, pues esto, lógicamente, pues conforme vas teniendo más experiencia, más callo, has tenido, has sufrido más caídas en tus propias carnes y demás, pues digamos que este valor puede ir creciendo sin que te suponga, pues bueno, en fin, una pérdida de la cabeza. Pero aún así, pues bueno, no son rachas agradables de gestionar. Vale, una duda típica, Juan, te lo pongo con un ejemplo. Pero imagina que inviertes 1.000 euros y ese activo se ha revalorizado, pues un 20%, y de repente ha tenido un drawdown del 7%. Entonces la gente te dice, ¿has perdido dinero porque ha caído un 7%? No tiene nada que ver. No, o sea, pérdida con drawdown no tiene nada que ver. De hecho, pérdida o no pérdida, yo, para mí, o sea, cuando hablo de pérdida o beneficio, es ya realizado, es decir, con la inversión cerrada. Podemos ir ganando tanto, podemos ir perdiendo cuánto, pero digamos que no es un dato cerrado. Además, en este ejemplo que me has puesto, es que no estás ni en pérdidas, porque si, Pepito, sube un 20%, cae un 7%, tiene un drawdown del 7%, va ganando un 13%. Claro. Va ganando un 13%, o sea, no... Es que es lo atípico del Bitcoin, tuvo un drawdown del 84%, ya, pero no sabes en qué momento he comprado. Claro, el que comprara a 50 céntimos... Eso sí que lo ha tenido. Se lo ha tenido, pero le da igual, o sea, bueno, no le habrá... A 50, perdona, pensé que hacía arriba del todo. No, no, a 50 céntimos, el que compró a 50 céntimos, ese, es el... A ver, igual, igual no creo que le diera, igual, igual no creo que le diera, pero que vamos, que no tuvo que vender posesiones. Claro, para el que compró a 60 mil, pues, bueno, ese no tuvo, porque el drawdown del 80% lo tuvo antes. El que compró a 20, ese pobre, en fin, pero sí, es lo mismo, es decir, el que compró a 20, pues, será zampantero el drawdown y la pérdida del 80%, el que compró a un euro, bueno, un euro no, a un dólar o a lo que esto, pues, sudándosela. Kiyosaki, lo mismo, porque él está ahí a full, eh, con... Ya, pero, Kiyosaki, como José Luis Moreno, he visto, Mari Carmen y su muñe... Ya, en fin, vale, esto, el drawdown.